Música 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 Añepano y Ponaitén Y ahí como tranquilamente La gente engañana y asente Añepano y trece Música 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 Tal vez será el destino Música 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 Amadí a Añandú, te la empiezo a vender Se la incumina de la vez, tome a seré joven Tome a seré joven Música 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 Y en Buqueña yuca, flagrante flor olorosa Hermosa perla azureña, ciudad pilar de Guadal La polindesa y ponaba, la polindesa yuca Se fue a Jol y a Seba, a Majerón de Erejé Y a Seba, a Coé, a Imeni, un beijé Voy a tolir pelleitone, hasta llamándome Hasta llamándome Música 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 Música